La empresa lechera Manuca nuevamente es cuestionada por parte de la comunidad en el sector El Inca, en la comuna de Puerto Octay. Conversamos con Lino Barrera Vera, quien es presidente del club deportivo Las Águilas, quien mencionó que el club deportivo El Inca en esos años, en 1970, cuando era Hacienda Rupanco, construyó, digamos, una sede social en un recinto de la ex Hacienda Rupanco, hoy en día, empresa Manuca, y que hoy en día fue lamentablemente destruida por los animales que ingresaron a ese lugar. Estamos viendo el tema de la cancha de fútbol que nosotros ocupamos en el sector de la Hacienda Rupanco, que en este momento es Los Manuca, del año 70 que está eso ahí, y la construyó el club deportivo El Inca. Ellos construyeron la sede, todo con aportes de la comunidad, y no, pues si nadie puso nada por hacer esa sede. Este esfuerzo de todos los vecinos ahí que estaban antes, que ahora ya no quedan casi, pero yo he estado ocupando esos recintos, con mi actividad en mi escuela de fútbol y trabajo con jóvenes yo. Nosotros ahora no tenemos cancha y tenemos que andar consiguiendo cancha por todos lados. Nosotros, cuando empezó la pandemia ya se volvió a hacer deporte, así que no se podía hacer deporte. Entonces, cuando ya se terminó todo, se dio paso a que podamos otra vez volver a hacer a los campos deportivos. Ya la cancha estaba destruida. La habían echado animales, los toros hicieron hoyos dentro de la cancha, y la destruyeron. Y destruyeron la sede, se rompió todo eso, se perdió todo. Cuando llegamos no había nada. Entonces quedábamos que lo íbamos a arreglar, que todo se iba a arreglar, pero hasta la fecha, ya ha pasado un año, no hemos tenido ninguna solución. Muchas gracias, y ojalá que podamos hacer algo que vaya en beneficio de nosotros, del Club Deportivo de las Águilas, que somos los que estamos ocupando recién. Una de las autoridades que llegó a terreno, al lugar, para ver justamente de qué se trata el problema, fue el concejal de la Comuna de Puerto Octavio, Juan Luis Añasco Barrientos. Hace mucho tiempo nosotros recibimos la denuncia de varios dirigentes sociales, del Club Deportivo del Inca, específicamente, respecto del daño que ha sufrido su sede social, el daño que sufrió su cancha también, le sacaron los arcos, la sede social lamentablemente introdujeron animales, lo que me parece a mí una tremenda falta de respeto a esta institución deportiva, que durante muchos años ha trabajado, digamos, en nuestro sector, es una institución muy conocida a nivel de Rupanco, que ha formado a muchos niños y jóvenes deportistas, de tal forma que nosotros, lamentablemente, tenemos que abordar esta situación. Hace más de un año recibimos esta denuncia de uno de los dirigentes del Club Deportivo, y quisimos dar a conocer públicamente este actuar bastante negativo de parte de la empresa Manuca, debido a que creemos que esta es una situación que tiene que remediarse. Acá se le faltó respeto a la gente. Esta fue una sede construida por los mismos vecinos, con su trabajo, con su esfuerzo, con su tesón, y esta cancha también acogía a muchos niños y jóvenes, que incluso reforzaban a otros equipos de fútbol a nivel de la provincia de Osorno, de tal forma que hacemos un llamado a la empresa a poder recapacitar, a poder enmendar el rumbo. Lamentablemente, esta empresa tiene un historial de abusos con la gente, y es una situación que nosotros vamos a continuar denunciando hasta que, una vez por todas, puedan corregir su actuar. Bueno, con este reportaje que sacamos a la luz pública, se espera que la empresa Manuca, la lechera justamente reconocida a nivel nacional, pueda corregir su error. El consejero de Lañasco además señaló que son bienvenidas todas las empresas que lleguen a la comuna de Porto Octay, pero respetando a la comunidad. De esta forma, además, esperaremos las reacciones que va a tener la empresa Manuca para ver si es que van a recapacitar y van a poder corregir este problema. Cuestionando justamente el actuar de la empresa neozelandesa Manuca, que está nuevamente cuestionada justamente en la comuna de Porto Octay. Para el Puyiwino.cl, informo Iván Reyes, que esté muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!